¿Cuáles son las comunidades autónomas de España? Vamos a ver cuáles son las comunidades autónomas de España. En España, existen un total de 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas. Vamos a verlas, una a una. Las dos ciudades autónomas son, Ceuta, y Melilla. Y las 17 comunidades autónomas son, Galicia, Principado de Asturias, Cantabria, País Vasco, Comunidad Foral de Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, Comunidad de Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Andalucía, Islas Baleares, e Islas Canarias. Las repetimos. Las dos ciudades autónomas son, Ceuta, y Melilla. Y las 17 comunidades autónomas son, Galicia, Principado de Asturias, Cantabria, País Vasco, Comunidad Foral de Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, Comunidad de Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Andalucía, Andalucía, Islas Baleares, e Islas Canarias.